me tengo que hacer el cartelito para que se vea abajo que siempre me olvido preguntarte a esta semana como habíamos dicho vamos a estar comentando el cuarto capítulo de WandaVision a we interrupt this program interrumpimos este programa que les avisamos que como pasan con todos estos capítulos lo comentamos con spoiler por varios motivos primero porque es un capítulo cortito y si no hablamos de spoiler prácticamente no podemos hablar de nada así que estén advertidos que si todavía no lo vieron capaz que es mejor pegarle una bichada y después pasarse por acá a ver nuestro comentario y segundo estos spoilers también son necesarios para saber qué es lo que pasa en los próximos capítulos porque sin estos spoilers como que no tenemos idea de la continuidad así que estoy avisado de que hay cosas que capaz que no se quieren enterar vos Pablo que sos bueno para esto hacernos un previously para saber cómo llegamos a esta cuarta parte del cuarto capítulo bien pasamos de unos WandaVision de la década del 50 de la década del 60 de la década del 70 dijimos bueno ahora que vamos a pasar directamente a los 80 bueno no pero lo que nos mostraron estos tres capítulos anteriores fue una una vida de Wanda dentro de esta sitcom que iba cambiando de cada década en capítulo a capítulo y algunos guiños a bueno cosas que supuestamente nos decían que Wanda había creado una realidad paralela un espacio un algo un universo algo y que había un exterior ya en el capítulo uno nos daba a entender esa esa pantallita y esa mano que cerraba una agenda que en este capítulo cuatro dijimos y después en el capítulo dos también cuando bueno en el uno cuando rebobina y nos damos cuenta de que ella puede alterar lo que pasa en esta en esta realidad de que ella maneja en el capítulo dos también tiene reminiscencias con todo esto de que les niñes van a ir apareciendo y cuando queda embarazada después de por los chicos for the children este ella ella queda embarazada en el capítulo dos en el capítulo tres ya vamos a poder ver el el nacimiento de los hijos de Wanda y esta esta aparición de Geraldine que es una de las amigas y está en el parto de estos gemelos gemelos que dice yo fui gemela también dijo Wanda y ella le pregunta pero a tu hermano lo mató Ultron y ahí como que le despertó a Wanda algo de que que dijiste no no nada y no sabemos más acerca de Geraldine cuando vuelve visión diciéndole preguntándole que había pasado con Geraldine ya no se tuvo que ir y de ahí saltamos a que pum Geraldine es como escupida de este mundo universo paralelo que crea Wanda y ahí nos damos cuenta que hay un exterior que está preocupado por todo lo que pasa en esta Wanda visión y de ahí saltamos al capítulo cuatro pero bueno ahí vamos a hablar todos un poco me imagino Pacatín sí a mí una de las cosas que más me sorprendió antes de empezar con el capítulo cuatro es de lo previsible que se están haciendo las cosas porque bueno viendo los trailers creo que le invocamos bastante bien a lo que estaba pasando y ahora que se está explicando todo visto desde afuera y hasta en el final del último capítulo yo decía si no nos empiezan a dar respuestas a partir de este capítulo yo digo obviamente no es que voy a dejar de mirar la serie porque digo no tiene mucho sentido pero medio que era como el momento para empezar a dar respuestas y me alegro que las hayan dado porque ahora sí se convirtió en algo de Marvel hasta ahora era otra cosa era como más un sitcom más una comedia ahora realmente creo que estamos entrándonos en el universo que habíamos conocido y ya no es algo tan loco por poner algún nombre pero acá Vigilia nos dice que no nos dice que nos dice que no nos dice que nos dice que no nos dice que los behaviour nos dice que no lo ve luego eso porque todavía no lo vio pues les avisamos que estamos a capsules pero este no les pareció eso o sea que si bien está buenísimo como que tuvimos demasiada puntería A ver, yo quiero decir que, o sea, yo vi el trailer cuando salió julio, agosto, y desde entonces no he visto nada. De hecho, creo que salió ayer o anteayer un sneak peek del resto de... Y dije, no, no me meto ahí. Pero sí, he visto que muchas de las teorías de ambos van tomando forma, y yo digo, no le pego ninguna. Y no tengo nada para decirle a ellos dos. Pero sí, veo que la cuestión está cada vez siendo más aclarada, y lo que no está aclarado se puede ir viendo por dónde puede ir. Una de las explicaciones que creo que no se da acá en forma explícita, pero se muestra más o menos, en dónde estamos ubicados dentro de la línea temporal de las películas de Marvel. Porque supuestamente esto está pasando entre el final de Avengers Endgame y el principio de Spider-Man 3. Spider-Man 3, digo bien, no 2. 2. 2, Spider-Man 2. La de Misterio. Sí, sí. Empieza con el hecho de que está volviendo Mrs. Marvel, ¿cómo es? Mónica Rambeau del clip. Y todas las consecuencias, que es algo que también, completamente inesperado, y esto empieza por lo menos de una forma que realmente es atrapante. Y sinceramente, es el capítulo más largo, y fue el capítulo que se me hizo más corto. Yo no podía creer que cuando terminó ya había terminado, porque pensé que eran como 10 minutos que había pasado nomás. Es que tiró tanto, es que tiraron, tiraron tanto, dio tanta cosa de que uno decía, ah, ahí está esto y esto otro y esto otro. Y uno va hilando todo lo que vino pensando y creando e imaginándose que el capítulo fue eso, digamos. Fue largo, pero fue corto a la vez, porque era todo lo que, a ver, los fanboys y fangirls seguramente rebosaron de alegría. Creo que fue un orgasmo marveliano para todos los que estaban preguntándose por todas estas cosas que necesitaban una explicación. Y creo que este capítulo fue eso, digamos, era el momento justo, creo, para hacer un quiebre dentro de la serie, para poder empezar a, no sé si empezar a responder, pero por lo menos a poner un poco de paños fríos a todo lo que nos veníamos preguntando desde el capítulo 1. ¿Ustedes tienen idea dentro de los cómics cuál es la diferencia entre S.H.I.E.L.D. y S.H.I.E.L.D.? Sí. O sea, explícamelo. Explícamelo, porque quiero hacer una referencia que no sé si notaron. Y S.H.I.E.L.D. es una organización que se creó en la Tierra, digamos, principalmente. S.H.I.E.L.D. no, S.H.I.E.L.D. es una organización que se creó interplanetariamente. Esa es la diferencia, la diferencia principal. El tema es que la conexión que vamos a tener de S.H.I.E.L.D. con S.H.I.E.L.D. es el final que tuvimos de Samuel L. Jackson, en realidad, en la estación espacial esa, creando la base espacial de S.H.I.E.L.D. Es lo que se dice, digamos. Así que, veremos. Porque eso es lo que me llama la atención. Tenés razón en lo que, o sea, S.H.I.E.L.D. es como de la Tierra, S.H.I.E.L.D. es como del espacio exterior. O sea, originalmente, y esto lo voy a leer porque es algo que noté, S.H.I.E.L.D. eran las siglas de Sentient War Observation and Response Department. Y ahora la WB, no sé si vieron en el capítulo, cambió a Weapon. O sea, no es Sentient War, sino que es Sentient Weapon. Medio que cambiando el hecho de los extraterrestres a prácticamente casi que hacer algo específicamente para Wanda o para Hulk, que son estos Sentient Weapons que se pueden tomar. No sé si por eso es que están usando a S.H.I.E.L.D. Porque, digo, lo otro interplanetario como que acá no se ve. Y por eso le cambiaron el nombre. Sí, a ver, supuestamente le cambian el nombre porque acá en la Tierra existen estas personas que tienen poderes. Mutantes, mutantes, vamos a decirle porque en total ya Fox ya es parte de Disney, así que listo. Mutantes, vamos a poder ver en algún momento más mutantes. Por eso el tema de Deadpool dentro del universo de Marvel también, se va a poder ver ahora. Que ahí en Deadpool pudimos ver varios mutantes. Bueno, el tema de S.H.I.E.L.D. que haya cambiado es para poder meterlo en la temática de mutantes y que S.H.I.E.L.D. sea una organización que controle supuestamente los mutantes que hay tanto dentro de... Pero eso es a lo que me refiero, digo, haciendo eso al día de hoy, S.H.I.E.L.D. y S.H.I.E.L.D. como que prácticamente no tienen diferencia. A no ser que por lo de Hydra se haya disuelto completamente S.H.I.E.L.D. pero ese S.H.I.E.L.D. de todas formas siguió. Yo no lo vi, así que no sé en qué quedó. Pero como que no, en este capítulo no hay mucha diferencia. Si hubiera sido S.H.I.E.L.D. no va lo mismo, ¿no? No, pasa que S.H.I.E.L.D. está desarticulado. Por eso está Wu, que es del FBI, y está gente de SWORD. Está desarticulado porque Nick Fury no está, digamos, quedó casi... Digo, pero el extraterrestre que estaba en el puesto de él, o sea, que estaba hecho él, o sea, él se hizo S.H.I.E.L.D., seguía siendo S.H.I.E.L.D. O sea, no sé en qué quedó esa serie. En la serie no, en la serie no, por eso... Ah, claro, porque no había la serie, por eso no había... Claro, en la serie, en la última temporada de la serie, SWORD de S.H.I.E.L.D. es como que deja de, no de existir, pero se desmembra. Ah, está. No es mala la serie de Aziotl S.H.I.E.L.D. Se pone medio pesada, pero bueno, son cuantos temporadas. Sí, no, yo vi hasta la primera temporada del capítulo después de Thor 2, que supuestamente está lidiando con las consecuencias, y ahí la pared, porque sinceramente me pareció inmirable. Yo no al estilo de Inhumans, pero la verdad que... Por favor, no. Sí, 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 sí. ¿A vos, Juan, qué te llamó la atención de este capítulo? Bueno, como dije al principio, o sea, es como que, bueno, vamos a dar todas las respuestas al cuarto, todo lo que decíamos nosotros de... Bueno, porque hasta el tercero se le dio a los críticos, creo que es bastante obvio. No me esperaba que respondieran casi todo lo relacionado a eventos extraños dentro de las sitcoms, pero bueno, lo hace desde el hombre abeja, desde el helicóptero coloreado, a la voz en la radio, a la presencia de Mónica Rambó. Bueno, bueno, está todo explicado, y sí me sorprendió un poquito que nuevo de One Day Vision tengamos, ¿qué? ¿un minuto? O capaz menos aún, este... Pero bien, uno queda muy, muy expectante para lo que falta. Falta, supongo que va a retomar la serie, el formato de sitcom, ya a partir del quinto, y supongo que quizás en el octavo y noveno sí volvamos a este formato más de thriller, suspenso, con lo que puede ser un clímax de acción. Pacatín, creo que lo que estábamos hablando la semana pasada, que yo mencionaba del hexágono, me parece que podemos descartar AIM, que es otra cosa, ¿no? Porque no escriben en el pizarrón qué quiere decir el hexágono. Sí, sí, yo creo que puede seguir estando AIM, creo, más allá de lo que se pone en el pizarrón. ¿Cuáles son las nuevas teorías de lo que está pasando hoy? Obviamente como que estuvo una ilusión más que otra cosa, pero ¿los hijos todavía existirán? ¿Serán parte de la ilusión? Sí. ¿Qué es real y qué no? Nos dimos cuenta de que las personas que están ahí son reales, son las personas reales, así que eso por lo menos lo damos como real. Los hijos, hasta que no termine la temporada creo que no vamos a saber. Visión ya sabemos que no, que no es real. Creo igual que no se da el origen del personaje de Catherine Han. O sea, sí conocemos al resto de los vecinos, pero a ella no. Así que me parece que por ahí puede haber algún punto de vista interesante sobre el origen de su personaje. Y bueno, si está AIDRA, si hay otra organización atrás de todo el tema. Pero bueno, sí, como dice la frase final de Monica Rambeau en el capítulo, es Wanda, es todo Wanda. Una edición que me pareció muy buena fue la de Kat Dennings, que la verdad que se la extrañaba. A mí es una tipa que, yo sé que parece fea, pero a mí me gusta. No sé por qué. Como que no la reconocía por su belleza, pero a mí me gusta. Pero la verdad que tiene una onda que a mí me encanta y acá es una participación muy, pero muy buena. Que realmente como que querés seguirla viendo en algunas otras películas, ¿no? O series. Sí, se la extrañó. O sea, claro, es cierto que a partir de Thor 3, la mano de Waititi como que casi... No voy a decir que eliminó, pero cambió muchos elementos de las primeras dos de Thor. Y por eso fue que no la vimos, supongo. Pero sí, fue lindo volver a ver a Darcy con sus comentarios sarcásticos. Es lo bueno del universo Marvel, que volvemos a ver gente y personajes que quizás tuvieron poca aparición, pero después te los mandan en otros momentos y decís, ah, mirá, qué bueno. Bueno, el personaje en este caso de Darcy es lo que viene a esto, a darle un poco de conexión con todo lo que ya veníamos viendo de la temática Marvel y lo que seguramente va a conectar, creo yo, con la película de Thor, que en algún momento vamos a ver también. ¿Crees que esta serie se va a conectar con la película de Thor? No, no, que el personaje de Cantelli va a seguir... Claro, el personaje va a seguir en la próxima película de Thor, digamos, porque si va a aparecer Natalie Portman, no vamos a decir mucho más porque se saben cosas, pero seguramente vamos a volver a ver este personaje, que la verdad que le trajo una frescura a la serie y me pareció mucho más gracioso que los capítulos de las sitcoms anteriores. Y nos dimos cuenta ahí de que quien cerraba la libreta en el final del capítulo 1, esta pareja-despareja que hacen con Jimmy Woo, que es el agente del FBI, también, digamos, está bueno. Bueno, yo haría una serie con ellos dos, es una locura, pero va muy bien, va muy bien. Además Jimmy Woo aprendió a hacer magia después de que le preguntó a Lang, a, bueno, a Ant-Man. Sí, fue genial. Lo mismo que aprendió cuando estaba ahí haciendo prisión domiciliaria, Ant-Man. Bueno, genial. Esas pequeñas a pequeñas boludeces son las que, nada, te dan más ganas de seguir viendo y buscando, porque uno después ve esos loquitos en los videos de YouTube de 35.000 easter eggs de un capítulo de 25 minutos de Wandavision. Y yo voy a decir, sí, y lo ponés y sí, te desmenuzan todo, cada una de las cosas. Pero bueno, hay, de todo, de todo en cada capítulo. Pensando dónde estamos ubicados, una cosa que yo no me acuerdo es cómo terminó Wanda después de Endgame. O sea, ¿se la vio en el funeral de Antonio? Sí, hablando con Ojo del Col. La verdad es que hablan de la pérdida de Natalya y, bueno, que Vision tiene visión. Que lo siente, como que siente que ellos saben que los extrañan. Pero tiene que haber una justificación para que lo pongan acá. O sea, como que la tipa, o sea, creo que lo hace más por Vision que otra cosa. Pero es que, o sea, el hecho de que lo muestren así a Vision sin la piedra y muerto, ¿qué quiere decir? ¿Que lo está animando al cuerpo tipo zombie? ¿O qué parte de su imaginación? Yo no, ¿qué se imaginan o saben? Yo no miro ninguno de esos videos para salvar la referencia. Por eso no tengo idea. No, yo tampoco. Pero, no sé, yo me imagino que por más poderosa que sea Wanda y por más perfecta que parezca esta realidad, o sea, como que tiene pequeños huecos y, bueno, esa pequeña aparición de Vision, bueno, sin la piedra, totalmente sin vida, me parece que fue como un error en la Matrix que creó ella. Y creo que a mí por lo menos me dio la impresión de que como que ella no está controlada por nadie. Puede haber una intervención capaz que del personaje de Katherine Hahn y supuestamente Mephisto que anda ahí en la vuelta, pero acá esto me da la impresión de que es completamente decisión de ella y que controla todo. No veo nada que sea algo que la esté llevando a hacer esto. O ustedes dicen, no, 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 sin miedo. A ver, creo que la idea con la que te deja este capítulo es que es Wanda, la que está atrás de todo, pero va a haber algún giro más, sin duda, porque no puede ser que no hayan dado todo masticado ya en este capítulo. Y creo que si bien, como dije en el primer o segundo capítulo, esta es una realidad feliz que crea Wanda para compartir su vida con Vision, creo que hay algún elemento foráneo que está interviniendo en esto, pero aún no sabemos quién es o qué es. Sí, o sea, yo veo como demasiado en control de todo para que haya otro personaje que esté interfiriendo y llevándole a hacer algo. Obviamente el personaje de Catherine Hang es como que tiene algo que ver y es capaz que la Robin del malo que todavía no conocemos, pero no sé, o sea, casi que se tiene una negación a todo lo que se mostró acá, y capaz que por eso ese personaje no se identifica. Otra cosa que se entiende, ustedes que están más enterados, sé que salieron spoilers, que yo no sé cuáles son los spoilers, así que no puedo decirlos, pero por haber salido spoilers parece que la semana que viene tenemos dos capítulos, no uno. ¿Se entienden de eso? Yo no sabía nada, no sé nada de spoilers y menos de esto de que... Hablo está en contacto directo con Disney, así que capaz que le dijeron... No, lo que salió fue... Se filtró un video del capítulo 6 que es nada, les digo, no se metan en YouTube porque encima el screenshot que está de referencia en el video te spoilea todo. Pero no creo que Disney te tire dos capítulos, más allá de que la gente haya spoileado o que se haya filtrado este trailer del capítulo 6. No va, no lo creo, ojalá que nos den dos capítulos seguidos, pero no, 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 por eso, tengan mucho cuidado con las redes sociales porque hay mucha gente mala que te pone cosas que no querés ver y decís, no, bueno. Hay un programa spoiler en grande para que sepan, para que estén avisados. Sí, 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 por favor, por favor. Y otra cosa que también me dio la impresión es que, habiendo visto estos cuatro capítulos, creo que esto está pensado para verlo de un tirón. El hecho de verlo semana a semana, a mí me está sacando el... Creo que lo hubiera disfrutado más de un tirón, teniendo que esperar así a media hora cada siete días. ¿No hubieran preferido tenerla tipo Netflix? Yo lo dije en el primer sábado que lo comentamos, pero tiene razón Pablo que alimenta la conversación durante la semana y las referencias y los guiños a los cómics y demás cosas. Y bueno, es como The Voice el año pasado. Bueno, va a haber que esperar a los viernes y listo. A lo que me refiero, si ustedes fueran a... O sea, alguien que todavía no vio nada, que todavía no está suscrito a Disney Plus, que es la única forma de verlo legal. ¿Qué le recomendarían? ¿Que vieran esto una vez que terminara y lo agarraran todo en un tirón? ¿O que lo vayan viendo semana a semana? Porque el hecho de que aporte a la conversación solamente le viene bien a Disney para que tenga más suscriptores. Pero creo que la forma de disfrutarlo... Yo le recomendaría a una persona que esperá que termine y mirálo todo. Semana a semana va a terminar frustrado. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, yo preferiría ver las cuatro horas y media o cinco de una y ahorrarme la espera. El tema es que es eso. Charlando algunas cosas, después de haber visto el capítulo de ayer, el capitulazo de ayer era... Bueno, esto cuando termine va a ser un... Si lo juntás todo, es tranquilamente una película. La podés ver como una película si sacás el previously y los créditos de cada episodio. Porque, nada, las películas de Marvel duran dos horitas y pico. Y esta, bueno, un poquito más larga. Pero tiene la producción y el guión como para hacer tranquilamente un largometraje. ¿Qué querés y aguantás hasta marzo? Aguantá hasta marzo. Pero yo creo que no... Yo no aguantaría, digamos. Yo me diría uno por semana, que es lo que estamos haciendo. Y nada, charlaría y me metería y vería y indagaría acerca del universo, que es lo que le sirve a Disney, es lo que le sirve a Marvel, es lo que le sirvió a The Mandalorian y a las series, que seguramente vamos a seguir viviendo en Disney+. ¿Qué es eso? Es que si pagaste por un mes de Disney+, bueno, no, vas a tener que parar por otro mes más o quizás otro más para poder terminar de ver toda la serie. No te la vamos a tirar todas juntas como en Netflix, que ya, nada, las podés ver en un fin de semana. Pero si tenés paciencia y en marzo mirate los nueve capítulos y listo, ya está. Yo creo que Netflix hacía eso porque no tenía competencia. El día de hoy está sacando varias, algunas, sobre todo, por ejemplo, las entrevistas de David Letterman son semana a semana y hay otros capítulos que veo que están largando a poquito porque también me imagino que quieren los suscriptores. Pero el hecho de hacerlo semana a semana, por lo menos cuando era televisión abierta, era primero porque lo iban grabando muchas veces a medida de que lo hacían. Y por eso también, capaz que a mitad de temporada se cancelaba y te quedabas sin ver todos los tres capítulos que habían filmado y ni siquiera habían terminado la temporada de hacerlo. Acá está todo filmado. Y obviamente, ya saben qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar y lo están haciendo así simplemente para tirar la cosa y tener más suscriptores. Que me parece válido, es un juego que hacen, porque como dicen por ahí, esto por plata. Así que está bueno, pero no sé, creo que yo la disfrutaría más de un tirón. Así que tengan eso en cuenta, que capaz que, si todavía no empezaron, esperen un poquito más y la ven toda junta. Sí, si no la vieron por ahora es porque ya está, ya no la van a poder empezar a... Se van a ver estos cuatro capítulos y... No, capaz que todavía están pagando las deudas de la fiesta y todavía ni no pueden comprarse de inicio. Sí, eso también, eso también. Eso también, exactamente. Están esperando a cobrar el sueldo de este mes. ¿Qué piensan que pasa la semana que viene? Y volveremos a los ochentas, supongo. Quizás aparezca esa fiesta de Halloween en la que veíamos desde el trailer a ambos con sus respectivos trajes. Pero, no sé, yo creo que va a volver al formato sitcom y quizás haya uno o dos minutos de referencia al mundo de SWORD. ¿Pablo? Bueno, yo pienso distinto. A ver qué tenga Pablo. La gente va a querer seguir teniendo respuestas. La gente quiere respuestas. Quiere saber qué es, dónde están, qué va a pasar con los hijos. Yo creo que los hijos los vamos a ver un poco más crecidos por todo esto de que el tiempo pasa de manera diferente dentro de esta burbuja. Vamos a querer seguir viendo qué es lo que sucede en el exterior porque hay un montón de cosas que quedan sin explicar, sobre todo en la pizarra esa donde estaban los interesantes. Exactamente. Y, más que nada, qué va a pasar con Geraldine o con Rimbaud en este caso. Si va a manifestar algún que otro poder, si va a seguir siendo María solamente o si ya va perfilándose para lo que va a venir después. de Miss Marvel en su serie en solitario. No sé. Yo creo que después del capítulo 4, de este capítulo que vimos ayer, creo que va a tener que ser medio balanceado porque la gente, no sé si se va a volver a bancar todo un capítulo de WandaVision entero de sitcom. A menos que te manden algunas cosas locas que seguramente van a pasar y vas a decir, uy, sí, no, este capítulo es buenísimo. Ay, pero ¿y The Sword? Ah, bueno, seguramente en el capítulo 6 nos van a volver a decir y nos van a responder a algunas de las cosas que pasaron en este capítulo 5. Pero nada, no quiero ver el tráiler porque ya está el tráiler del capítulo 5, así que no, 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 no. Ya me comí el gajorón. Por eso te no te pones en el próximo capítulo como hacen con muchas series, que lo tenés que ver ahí. No, menos mal, no, no. No te lo crees. No te lo crees, no, no, nada. ¡Tuc! Apaga, te empiezan los toques, apago al toque, no, sí, si no, olvidate. Yo soy de la opinión de que, digo, creo que este capítulo fue tan bueno que volver solamente al sitcom sería un paso para atrás. Como yo les contaba, yo me estaba desesperando con esto del sitcom y creo que lo que falta ahora es acción. Digo, todavía no hemos tenido grandes efectos especiales, no hemos tenido peleas, no hemos tenido explosiones. Era en escala que es lo que tiene que pasar en una película de Marvel y me imagino que va a haber un paralelismo entre lo que está pasando dentro de, ¿cómo se llama? Westview. El pueblito este y la intervención de afuera. Y obviamente me parece que el personaje de Katherine Hahn se va a dar a conocer en el próximo capítulo en esta fiesta de Halloween que parece que van a tener y ahí se va a develar quién es a las órdenes de quién está y ahí se puede empezar a armar el lío. Pero obviamente creo que se van a dar las dos cosas en paralelo. Pero es una adivinanza, no sé qué pasará. Vamos a ver qué pasará. No sé cómo sea, más que recomendable y creo que a mi gusto el mejor capítulo hasta ahora. Concuerdo. Sí, sí. Así que bueno, acuérdense, tienen que suscribirse a Disney Club para poder ver esto en forma legal. Tienen los cuatro capítulos o si no, esperen a terminar la serie que al menos es mi recomendación. Si no lo vieron hasta ahora, ya perdieron un mes, esperen un poquito más y veamos qué es lo que pasa con estos... El spoiler ese que dieron a conocer. No digas qué, porque yo lo sé y no quiero saberlo. No lo sé y no quiero saberlo. Pero justifica que tomen esa decisión de dos capítulos la semana que viene. ¿Es tan grande? Sí, es por eso, sí. Y eso que vi, solo vi la foto de presentación del video y dije, no, 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 escrolié, seguí escroliando para abajo y no quise ver nada. Porque viste que cuando le pasás el cursor arriba al cuadradito del video de YouTube te muestran algunas imágenes. Y dije, no, 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 no. Yo tengo ese problema con Facebook que te ponen la foto y no podés evitarlo de verlo porque te aparece ahí... Peor, claro, peor. Yo antes de ver el capítulo vi la foto de Vision así, sin la piedra. Y dije, ah, qué cagada. Ah, ah, justo. Estaba viando. Pero bueno, así que traten de evitar spoiler dentro de lo más posible. Sobre todo si la van a ver de un tirón porque le tiene bastante rato y la verdad que vale la pena verla de a uno o a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!